Música Bienvenidos al módulo Secuenciación de Genoma Completo, el proceso experimental. En el módulo anterior aprendimos los fundamentos de las técnicas de biología molecular comúnmente empleadas para obtener el ADN de un ser vivo. Medir su calidad e integridad. Hablamos de la PCR como herramienta para analizar genes particulares de resistencia a los antimicrobianos y explicamos el método Sanger, que permite obtener secuencias de hasta 800 pares de bases. ¿Pero qué pasa si deseamos conocer todos los genes que tiene una bacteria y que le permiten ser resistente a los antibióticos? ¿Será posible saberlo? En este módulo hablaremos de la secuenciación de genoma completo, WGS por sus siglas en inglés, o también conocida como secuenciación de segunda generación. Actualmente la secuenciación representa la tecnología más relevante para el análisis del ADN. Para el estudio de bacterias resistentes, nos permite realizar la identificación, caracterización y determinación de los genes de resistencia que éstas poseen, así como los factores de virulencia e islas de patogenicidad. Aunado a ello, nos permite conocer el contexto de los genes de resistencia y evaluar su relación clonal a nivel local y global. La importancia de todo esto radica en que dicha información permite realizar estudios epidemiológicos para determinar cómo se realiza la diseminación clonal de la resistencia. Comenzaremos explicando las generalidades de los genomas bacterianos y los fundamentos de la secuenciación de genoma completo. Continuaremos con la descripción paso a paso de esta técnica. Y finalmente, haremos una pequeña reflexión sobre las ventajas que tiene la WGS sobre otras tecnologías en el contexto de la resistencia a los antimicrobianos. Bien, comencemos. Generalidades de genomas bacterianos El genoma de una bacteria y de cualquier otro organismo celular es el conjunto total de ADN que posee. El ADN está formado por cuatro unidades distintas llamadas nucleótidos que a su vez tienen un componente denominado base. Las cuatro bases se designan usualmente con la letra inicial de su nombre A para adenina, T para timina, G para guanina y C para citosina. Estas bases siempre se encuentran apareadas, es decir, formando pares. El número de pares de bases de un fragmento de ADN es por lo tanto una medida de su longitud. Para darnos idea de los tamaños de genomas bacterianos, mencionaremos tres casos. El genoma del ser humano tiene un tamaño cercano a los 3.000 millones de pares de bases. El genoma más grande conocido hasta el momento es el de una planta japonesa con 150.000 millones de pares de bases, es decir, 50 veces más grande que el nuestro. En comparación, las bacterias tienen genomas más bien pequeños, entre 160.000 pares de bases y 14 millones de pares de bases. Salmonella tiene un genoma de alrededor de 5 millones de pares de bases. Con las técnicas actuales, muchos laboratorios alrededor del mundo se encuentran en posibilidad de realizar secuenciación de genoma de bacterias que causan enfermedades transmitidas por alimentos o son de relevancia en algún otro aspecto de la salud humana o veterinaria. El genoma de la mayoría de las bacterias está constituido por una sola molécula de ADN circular, denominado cromosoma, el cual porta los genes que le permiten realizar sus funciones vitales. Una característica importante de estos microorganismos es que adicionalmente y de manera común pueden poseer ADN extracromosómico, llamado plásmido. Los plásmidos son mucho más pequeños que el cromosoma, portan información para funciones que no son necesariamente esenciales para la bacteria. Los genes de resistencia pueden encontrarse en los plásmidos o en el cromosoma bacteriano. También, el secuenciar un genoma, el conocer el orden exacto que tienen millones de pares de bases, tiene complicaciones técnicas que han sido resueltas con mucha creatividad. Para realizar la secuenciación masiva del ADN de un organismo, es necesario primero hacer fragmentos mucho más pequeños de este, que son más fáciles de secuenciar. Posteriormente, mediante programas computacionales, se debe reconstruir la gran secuencia original. Se trata de hacer un rompecabezas molecular del genoma y luego armarlo. Existen diferentes plataformas para llevar a cabo la secuenciación del genoma completo. En este video, nos enfocaremos en los equipos que realizan la denominada secuenciación por síntesis, que a la fecha son los más comúnmente usados para este fin. En términos generales, podemos decir que el fundamento de la secuenciación por síntesis radica en que en una cadena creciente de ADN se van adicionando bases acopladas a un fluoróforo que emite una señal luminosa de color distinto tras su adición. Esta es captada por el sistema óptico del secuenciador y cada registro óptico fotográfico es traducido a una letra, proceso que se realiza millones de veces. Esto constituirá los archivos con las secuencias de los fragmentos del genoma. La cantidad de datos que genera es tan grande que por esa razón se denomina masiva. Antes de comenzar con el proceso de secuenciación, debemos considerar lo siguiente. El tamaño del genoma de los organismos a secuenciar, el equipo de secuenciación a utilizar, el número de muestras a analizar, el tamaño deseado de las secuencias o lecturas, la profundidad deseada. Podemos decir que la profundidad se refiere al número de veces que un nucleótido, en una posición definida, fue secuenciado. Una profundidad de 100 por se refiere a que tenemos 100 veces secuenciado ese nucleótido. En general, la profundidad se expresa como una medida promedio, es decir, es la suma de las profundidades en cada posición dividida entre el número de bases conocidas en la referencia. Al tener una mayor profundidad, se asegura que la secuencia obtenida es correcta. Antes de comenzar, es importante recalcar que durante el video estaremos refiriéndonos a la secuenciación de segunda generación. Actualmente, existe un importante avance en este tema y se cuenta con la secuenciación de tercera generación. El objetivo de esta es eliminar la etapa de PCR y tratar de realizar la propia secuenciación a partir de una única molécula de ADN. Algunas plataformas son PacBio y MiniIon, las cuales permiten analizar genomas microbianos completos, complejos, modificaciones epigenéticas, etc. Una vez que hemos definido lo anterior, estamos listos para pasar al proceso experimental. Veamos cómo se lleva a cabo. El paso a paso de la secuenciación de genoma completo. En el Laboratorio de Secuenciación del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senasica, se lleva a cabo la caracterización genómica de bacterias que causan enfermedades transmitidas por alimentos, particularmente vegetales frescos y bienes de origen animal, mediante la secuenciación de genoma completo. Una vez que el Laboratorio de Microbiología ha realizado el aislamiento de la bacteria en cuestión, se procede a la extracción de ADN. Esta se realiza empleando un kit tal como se mencionó en el módulo anterior. Es importante considerar que el ADN debe cumplir con la calidad necesaria para ser secuenciado, teniendo los índices 260-280 entre 1.8 a 2.1 y el índice 260-230 entre 1.9 a 2.2. Ese es el material del que partiremos para llevar a cabo la secuenciación. El proceso de secuenciación consta de dos fases, preparación de bibliotecas y corrida de secuenciación. Preparación de bibliotecas Una biblioteca es una colección aleatoria de fragmentos de ADN que, en términos generales, podemos decir, representa en conjunto la totalidad del ADN del organismo. Los pasos principales para llevar a cabo la preparación de bibliotecas para la secuenciación por síntesis son A continuación detallaremos cada uno de estos pasos. Paso 1 Acondicionamiento de ADN El objetivo de este paso es llevar el ADN que fue previamente extraído de un aislado bacteriano a una concentración específica. Comenzaremos midiendo la concentración inicial del ADN. En el módulo anterior, se mencionó que existen diferentes métodos para llevar a cabo esta cuantificación. Para este caso, usaremos el método de la fluorometría. Este método utiliza reactivos que se intercalan en la doble cadena del ADN y emiten fluorescencia. Una mayor fluorescencia implica una mayor concentración. Una vez que conocemos la concentración inicial, realizaremos una dilución para llegar a la concentración requerida. Esta dilución debe realizarse con agua libre de nucleasas. Cuando tengamos el ADN a la concentración requerida, estaremos listos para continuar con el siguiente paso. Paso 2. Fragmentación y etiquetado. En este paso, se lleva a cabo una fragmentación enzimática del ADN. Las enzimas actúan como tijeras que generan fragmentos más pequeños del ADN. De esta forma, obtendremos las piezas del rompecabezas. A su vez, en este paso, se adicionarán pequeñas secuencias de ADN, etiquetas, que permitirán que los índices que agreguemos en la siguiente etapa se peguen a nuestros fragmentos. Paso 3. Indexado. El indexado consiste en añadir a los fragmentos resultantes secuencias conocidas de ADN de aproximadamente 8 pares de bases que tienen como función identificar a la muestra a lo largo de todo el proceso. Cada muestra, es decir, cada genoma bacteriano que se quiere secuenciar, tendrá una combinación exclusiva de índices. Estos permitirán distinguirlos entre sí cuando se mezclen, como veremos más adelante. Paso 4. Amplificación. Los índices asignados a cada muestra se colocan en una mezcla de reacción y posteriormente se realiza una PCR, con el objetivo de tener copias suficientes de estos fragmentos que ahora se encuentran identificados con los índices, generando de esta forma nuestras bibliotecas. Paso 5. Purificación de las bibliotecas. Uno de los objetivos en esta etapa es realizar una limpieza a nuestras bibliotecas, eliminando aquello que no se utilizó en la reacción de amplificación, como son adaptadores, DNTPs, sales, enzima y dímeros de adaptadores. Además, al mismo tiempo, esta etapa nos permite obtener tamaños homogéneos para todas las bibliotecas preparadas. Para la purificación, se utilizan perlas magnéticas a las cuales se pegará el ADN. La selección de tamaño se realiza variando la relación ADN-perlas, con lo cual al mismo tiempo se varía la concentración de sustancias presentes en las perlas, encargadas de exponer la carga negativa del ADN. De esta manera, podremos eliminar todos los fragmentos que no sean del tamaño deseado. La selección dependerá de la concentración de perlas que se utilicen para purificar. Por ejemplo, si se utiliza una concentración de 0.4 por, se obtendrán fragmentos de 900 a 1200 pares de bases. Si se utiliza una concentración de 1.7 por, esperaremos obtener fragmentos de 200 a 600 pares de bases. Paso 6. Evaluación de la calidad de las bibliotecas. Debemos verificar que el tamaño de las bibliotecas se encuentre dentro del intervalo esperado, de acuerdo a la concentración de perlas utilizadas en el paso anterior, y que se cuente con la concentración suficiente para continuar con el proceso. Para determinar si las bibliotecas son homogéneas y del tamaño esperado, se realiza una electroforesis capilar. Para esto emplearemos un chip que nos permite determinar este parámetro de una manera rápida y con la ventaja de utilizar solo una pequeña cantidad de la biblioteca. Una vez cargado el chip, se mete al equipo que determinará el tamaño de las bibliotecas. También es necesario medir su concentración por fluorometría. Con fines didácticos mostramos este ejemplo en el que se observa que 1. No cumple con la distribución de tamaños, porque se espera una mayor concentración de tamaños entre 900 y 1200 pares de bases. 2. No cumple con la concentración mínima requerida, porque se requiere una concentración mínima de 2 nanomolar. 3. No presenta ninguna curva, debido a algún error en la elaboración de la biblioteca. En esta otra imagen se muestran bibliotecas que sí pasan el control de calidad del laboratorio. Los fragmentos se encuentran entre 900 y 1200 pares de bases, y la concentración es óptima. Paso 7. Normalización. El objetivo de este paso es tener las bibliotecas de cada muestra en la misma concentración, para asegurar una representación equitativa de cada una de ellas. Para ello, se tomará en cuenta el promedio del tamaño de los fragmentos y el tamaño del genoma a secuenciar. Las bibliotecas quedarán a una concentración específica, la cual se deberá seleccionar considerando la concentración más baja obtenida. Para realizar la normalización, primero determinaremos la concentración de cada biblioteca, nuevamente utilizando un equipo basado en fluorometría. Una vez seleccionada la concentración de normalización, la más baja, siempre que esté dentro de los límites aceptables, se diluye en las bibliotecas que así lo requieran con buffer de resuspensión. Las bibliotecas que presenten una concentración menor a la concentración de normalización establecida deberán ser repetidas. Una vez que se normalizaron todas las bibliotecas, se realizará una mezcla de volúmenes iguales a lo que llamaremos pool. En este momento, estamos juntando las bibliotecas normalizadas de todas nuestras muestras. Ese es el pool. Hemos llegado a la última parte del proceso experimental. Estamos a punto de iniciar la corrida de secuenciación. Primero se realizará la desnaturalización y dilución del pool que cargaremos en el cartucho de reactivos. La desnaturalización implica que la doble cadena de ADN se abrirá para tener moléculas de cadena sencilla. Esto se realiza mediante la adición de una base. Enseguida realizaremos la dilución para llegar a la concentración de cargado del pool. El pool desnaturalizado y diluido se carga en un cartucho y se inserta en el equipo para dar inicio a la corrida de secuenciación. En este punto, también se debe insertar la celda de flujo. ¿Qué sucede adentro del secuenciador? Vamos a conocerlo. Cuando el cartucho entra al secuenciador, se lleva a cabo la formación de agrupaciones, usualmente llamadas clústeres. La formación de agrupaciones se lleva a cabo mediante una PCR en puente. Imaginemos que tenemos un cepillo en el que cada una de las cerdas tiene la secuencia complementaria a los índices que agregamos en la etapa de indexado. En estas cerdas se van a anclar las bibliotecas. Posteriormente, una enzima realizará copias de nuestras bibliotecas añadiendo nucleótidos, bases, marcados con un color específico. El sistema óptico del equipo registra la señal emitida y la traduce a la base correspondiente. Una vez que termina la corrida, se obtienen muchos archivos que nos permitirán, mediante análisis bioinformáticos posteriores, conocer el genoma de nuestros aislados bacterianos. Esto lo veremos en el siguiente módulo. La secuenciación del genoma completo comprende una familia de técnicas analíticas novedosas que han surgido recientemente como herramientas con la capacidad de renovar por completo el conocimiento sobre la diversidad microbiológica en relación a la salud. Permite poner a disposición una cantidad y profundidad de información genética incomparable, con un nivel de precisión que era imposible alcanzar previamente con técnicas tradicionales. Puede ayudar a detectar, a identificar y caracterizar agentes patógenos, reduciendo los riesgos para el público y la salud animal. Nos ofrece la posibilidad de identificar los genes de resistencia a los antimicrobianos, así como su contexto genético y sus variantes, entre otra gran cantidad de información. Adicionalmente, la información generada facilita la comparación, hecho que es de gran utilidad para el análisis de brotes. Una de las ventajas prácticas de esta tecnología en comparación con los métodos moleculares convencionales, como electroforesis en gel de campos pulsados o PCR, es que una vez generados los datos de secuenciación, estos pueden ser guardados en bases de datos y permanecer accesibles para futuras investigaciones, independientemente de las colecciones de cepas. Esto ofrece la oportunidad de analizar varias veces los datos colectados y la búsqueda de nuevos genes. Otra gran ventaja que se tiene es que se puede secuenciar cualquier bacteria sin la necesidad de un reactivo específico. En contraste, algunas limitantes en el uso de la secuenciación del genoma completo para la detección de genes involucrados en la resistencia microbiana son La presencia de genes desconocidos o generados por nuevas mutaciones que no están disponibles en las bases de datos, ocasionando que pasen desapercibidos. El no contar con evidencia del nivel de expresión de los genes de resistencia encontrados en la secuencia de la bacteria. Ya que podrían encontrarse sobreexpresados, no expresarse o bien generando proteínas truncas, por lo cual no es posible determinar el nivel de resistencia que se tiene en las bacterias. Sin embargo, es posible complementar dicha información con otras técnicas, por ejemplo, estudio del transcriptoma. Aunado al anterior, la obtención de la información biológica relevante a partir de los datos generados por un secuenciador requiere muchas veces de personal con entrenamiento en bioinformática y puede demandar grandes necesidades de cómputo, tanto para los análisis como para el almacenamiento. La secuenciación de genoma completo no es la panacea. Por supuesto que tiene limitaciones. Sin embargo, es un área que cada vez está tornándose más útil. Se vislumbra que en algunos años será una de las técnicas con mayor peso en diferentes ámbitos de la salud pública, incluyendo la resistencia a los antimicrobiales. En este módulo vimos que la secuenciación de segunda generación nos permite conocer el orden exacto que tienen los millones de pares de bases que conforman el genoma de cualquier organismo. Y esta se realiza en dos pasos. Preparación de bibliotecas y corrida de secuenciación. Para facilitar el proceso de la secuenciación es necesario seguir los siguientes pasos. Acondicionamiento del ADN Fragmentación y etiquetado Indexado Amplificación Purificación de las bibliotecas Evaluación de la calidad de las bibliotecas Normalización Los datos resultantes de la secuenciación de genoma completo nos permitirán obtener mucha información del genoma de la bacteria analizada. Pero, ¿cómo extraer la información? ¿Cómo interpretarla? ¿Cómo identificar cuáles genes de resistencia están presentes en el ADN de la bacteria en cuestión? Esto lo veremos en el siguiente módulo con ayuda de la bioinformática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!